Suba las manos bien alto, quiero ver a todos saltando Ha regresado la crita para poner esto en huevo ¿Dónde están las mujeres de Perú, de aquí? Que tienen una buena cosita Dame, 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 dame ¡Ringando! Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah ¡Ringando! ¡Chambo! La crita número dos ¡Chambo! Crita número dos ¡Chambo! Crita número dos ¡Aguá en! ¡Cel, quel, 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 quel